Las llantas anchas son aquellas que tienen una sección transversal más grande en comparación con las llantas estándar. Esto significa que el ancho de la banda de rodadura es mayor, lo que resulta en una apariencia más agresiva y una mayor superficie de contacto con la carretera. La respuesta a esta pregunta es si, las llantas anchas pueden tener un impacto en el consumo de gasolina, pero es importante tener en cuenta varios factores antes de llegar a una conclusión definitiva. 1. Mayor resistencia a la rodadura. Las llantas anchas tienen una mayor superficie de contacto con la carretera, lo que puede resultar en una mayor resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura es la fuerza que se opone al movimiento de un neumático mientras rueda. Cuanta mayor sea esta resistencia, más energía se requiere para mantener el vehículo en movimiento, lo que puede resultar en un mayor consumo de combustible. 2. Aerodinámica. Otro factor a considerar es la aerodinámica del vehículo. Las llantas anchas pueden afectar el flujo de aire alrededor del automóvil, lo que puede generar una mayor resistencia aerodinámica. Una mayor resistencia aerodinámica significa que el motor necesita trabajar más para superar esa resistencia, lo que puede resultar en un mayor consumo de combustible. 3. Peso adicional. Las llantas anchas suelen ser más pesadas que las llantas estándar debido a su construcción y mayor cantidad de material. El peso adicional puede aumentar la carga sobre el motor y requerir más energía para mover el vehículo, lo que puede resultar en un mayor consumo de gasolina. 4. Presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos también juega un papel importante en el consumo de gasolina. Si las llantas anchas se inflan incorrectamente o se mantienen con una presión más baja de la recomendada, esto puede aumentar la resistencia a la rodadura y, por lo tanto, el consumo de combustible. Si te gustó el video no olvides, suscribirte.